En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos hoy al oído? Buenos días, Julio, y al oído vuelve con la actitud de viernes que lo caracteriza. Mire, en la W son muchos los que nos escuchan desde otros países buscando tener un hilo para seguir unidos a Colombia, enterarse de las noticias y, por supuesto, de lo que está pasando en el país. Estar lejos es una situación que a veces es muy difícil y siempre genera nostalgia. Por eso hoy, al oído, tengo lo que uno conoce como la Mujer Orquesta. Antes de decirles el nombre, les daré unas pistas. Es una de las abogadas colombianas más reconocidas en el exterior. Tiene más de 20 años de experiencia como defensora en las investigaciones más fuerte de orden económico internacional, trámites de extradición, narcotráfico, conocida como una abogada de hierro de las que se ha enfrentado a los juicios más importantes en Estados Unidos, pero además es conocida también en toda la industria de la música. Y hoy nos sorprende con el lanzamiento de su nueva canción, Qué linda es Colombia. Les hablo de Sondra McCollins Garbín, una Samaria criada en Cali que ha hecho su vida luchando desde ese sueño que a veces muchos tienen, el sueño americano. Entonces, hoy acá en Actitud de Viernes, quiero que escuchen un pedacito de Qué linda es Colombia. Escuchemos. Qué linda es Colombia, mi patria querida. Qué linda es mi gente, qué linda es la tierra que me vio nacer. La llevo en el alma y llevo en mi sangre. Cuando tus pasillos son los dos y cumbres que me hacen vivir. Pues bien, Julio, resulta que Sondra no solo se está lanzando con una nueva canción por todo el mundo, de Qué linda es Colombia, sino que, les voy a contar una cosa, también se lanza a la política. Está de candidata a la Cámara para representar a los colombianos en el exterior. Algo sorprendente porque es una mujer que jamás hemos visto en este escenario. Y hoy, por supuesto que la invitada al oído es Sondra McCollins para contarnos de este cambio. Escuchemos. Gracias, Catalina. Pues al oído te cuento que efectivamente he decidido lanzarme a la Cámara de Representantes por la Curula Internacional debido a que soy una inmigrante, abogada en Colombia, y ahora con mi título en Estados Unidos pues tengo mucho más conocimiento y debido a mi experiencia también me ha permitido conocer todo el tema de lo que significa emigrar y las situaciones que presentamos, los que nos vamos, y pues hay una ausencia total de apoyo por parte del gobierno a través de sus consulados y sus embajadas y creo que eso puede cambiar. Y la música siempre ha sido un instrumento para mí de comunicación y creo que puede generar mucho amor patrio en este momento tan complejo para nosotros los que estamos afuera y pues mi canción habla de eso. Bueno, pues Julio, así cerramos hoy el panorama del país. No es fácil, la seguridad a veces asusta y apegarnos a lo bueno a veces es la única esperanza que tenemos como colombianos. Los invito a que busquen esta canción de Qué linda es Colombia y se llenen, se llenen en el alma de lo bueno que tenemos como colombianos. Esto es al oído. A ver, Catalina, qué noticia la que usted está dando porque Sondra ha estado aquí con nosotros hablando de sus casos y también con algunos otros ejercicios musicales que hizo en el pasado. Le tengo una pregunta. Ella se lanza como representante a la Cámara de los Colombianos en el exterior. ¿Por qué partido? Julio, pues les cuento que se lanza por el partido conservador para ser, ojalá elegida, representante de los colombianos en el exterior y tiene una gira a nivel internacional muy amplia que pronto estará contándonos acá en la W. Usted decía al comienzo de su experiencia como abogada. ¿Usted se detuvo a mirar los casos que ella ha manejado? ¿La peligrosidad de los casos que ella ha representado? Claro que sí, Sondra, digamos que ha sido reconocida por casos muy, muy fuertes. Entre esos, pues digamos que el de Sombra, yo no sé si muchos lo recuerdan, fue la persona que durante muchos años estuvo al frente de lo que conocimos tan cruel como el secuestro y ella ha hablado de la extradición de manera muy fuerte en los Estados Unidos. La otra ventaja que tiene esta candidata, Catalina, es un detalle que difícilmente tiene un candidato del que aspire a representarnos en el exterior. Es que ella se fue a estudiar su carrera nuevamente a los Estados Unidos y ella ya entró al bar. Es decir, ella puede ejercer como abogada en los Estados Unidos. ¿Usted se imagina la ventaja de un representante de Colombia en el exterior que pueda ejercer su profesión allá? De acuerdo, pero además que puede hacer algo que conoce realmente. Acá últimamente lo que vemos son representantes que lo único que hacen es ir a otorgar premios en el exterior. Entonces, es algo muy importante. Y si me deja, le cuento un dato que muchos no saben de Sondra y es que cuando ella se fue, como muchos colombianos, a alcanzar esos sueños también estuvo trabajando como niñera y ayudando en muchas casas mientras cumplía su sueño, limpiando las casas, ayudando con el aseo. Entonces, es una mujer que a pulso sí que nos puede hablar de lo que es estar en el exterior que logró sus sueños y que es muy respetada en el mundo de los abogados en los Estados Unidos. Sondra Garvin McCollins, la representante de los colombianos. Alberto, suena raro, ¿no? Garvin McCollins, representante de los colombianos en el exterior. Sí, al revés. O Sondra al Congreso. Sí, sí. Sí, yo me llamo Colombia.